1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 Como préstamo llegaba un Cuaco Prieto Elegante sobre cuatro patas blancas Son con las que se ha dado a respetar Muy buen modo tiene desde que arranca Sin ahí García se llama el señor Con el tiempo el caballo se los pagaba Ansioso de su trailer descendió Con el triunfo allá en el valle se estrenaba Por el porte y por su gran velocidad El zorrito en Maturana lo nombraron Bajo la lluvia chorreó la G2 Después a la pila y Prieto lo cambiaron Casa Nueva el zorrito se inauguró Le dieron baja al cronos de nueva era El contrario ni se pudo acercar Este Prieto se anotaba otra carrera Desde Zaragoza se oye engalopar Los cascos de un caballito muy liviano En carrilos compadres yo lo vi En carrilos compadres yo lo vi A este penco lo navega en buenas manos Una abierta allá en Santa Isabel Una abierta allá en Santa Isabel La corona se atrapó este corsé A un tal mago ahí lo desapareció El sonido sacó todo el nivel Como un santo se mira en el corral Un demonio a la hora de correr Un saludote para la cepa Para los compadres Bernardo Veraz Juan Carlos Holguín Ricardo García